Ante empresarios del sector asegurador, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las decisiones que ha tomado su gobierno tienen como propósito mantener la estabilidad macroeconómica y prevenir una crisis. Para el gobierno de la República, y Mario en su mensaje así lo refirió, ha sido también una constante y una prioridad para el gobierno el mantener nuestra estabilidad macroeconómica, mantener los pilares y fundamentos de nuestra macroeconomía a partir de varias de las decisiones que se han tomado para prevenir, no para atender una crisis, sino de carácter preventivo, más bien para evitarla, es lo que nos permite realmente tener este entorno de dinamismo, de crecimiento y de desarrollo que nuestro país está teniendo. Al asistir a la XXVI Convención de Aseguradores de México, el primer mandatario dijo que el sector de seguros y fianzas, es clave para el crecimiento y la estabilidad de la economía, pero sobre todo para la tranquilidad y protección de los hogares de México. Hoy nuestro país cuenta con una industria aseguradora, como aquí lo han dicho y expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, mucho más moderna, eficiente, robusta, que promueve la estabilidad financiera y facilita las transacciones al tiempo que resguarda el patrimonio de las familias y empresas mexicanas. El Ejecutivo Federal destacó que el sector asegurador mexicano está cambiando y evolucionando en favor de los usuarios, particularmente de quienes no tenían acceso a sus servicios. En primer lugar, hoy existe una mayor competencia y transparencia al interior de esta industria. Esto se traduce en una oferta de servicios con mayor calidad para los usuarios de seguros y fianzas. Prueba de ello es el reconocimiento, como aquí ya se expresara, de la Comisión Europea al nuevo marco regulatorio que ubica a nuestro país a la vanguardia en materia de gobierno corporativo, transparencia y solvencia financiera de las empresas. Durante el evento, el presidente Peña Nieto señaló que en 2015 la industria registró un crecimiento real de 7.3% y ha mantenido el crecimiento promedio de 5.7% en los últimos 10 años. También dijo que este sector se ha convertido en un aliado fundamental del gobierno federal en favor de la inclusión financiera y la formalización del empleo. Con información de Araceli Rivera, Notime. Gracias.